Bueno, nosotros tomamos el caso de Eric en enero de este año, él ya había sometido un asilo en frente de los jueces, algunos de los jueces más difíciles en los Estados Unidos que están en Oakdale, Louisiana y Eric estuvo detenido allá en Louisiana. Nosotros fuimos a una audiencia individual en marzo y el juez se negó la aplicación en cada manera que se puede negar un asilo, diciendo que el testimonio de Eric no fue credible, que la persecución que sufría él en Cuba no había persecución y no había un buen relato, o sea, un buen fundación para algún miedo en el futuro, en la persecución política por tener su propio tiendite de ser barber. Entonces, después de esta negación por la jueza de inmigración, nosotros sometimos la apelación al Board of Immigration Appeals y hoy día ya recibimos la aprobación de todo por el VAE, reversando como la decisión de la jueza de inmigración y hace falta poco, como una semana o dos semanas, hasta que Eric va a estar con nosotros aquí. ¿Ya leíron la noticia de él? ¿Ya hablaron con él? Sí. Bueno, ¿y qué dice él? Llorando. Llorando. No lo puedo creer. ¿Y ustedes pensaban que se podía ganar eso, esa apelación? No, no, lo dudamos mucho. Todo el tiempo, créeme que no. ¿Y entonces ustedes entienden que fue una apelación y saben lo difícil que es ganar eso, no? Sí, no, pero antes de que todo mi respeto, aquí todo el sombrero. Ganar en Luisiana es algo que eso es increíble, increíble. Muy pocas personas ganan en Luisiana. Abogado, y como él, ¿cuántos cubanos pueden estar en la misma situación? Bueno, en Luisiana, de verdad, la mayoría de la gente detenida allí son cubanos. Un promedio de 4.000. ¿Cuántos? Un promedio de 4.000 cubanos. Y después de que prueba la entrevista del miedo credible, están pasando todos los cubanos allí en Luisiana para estar detenidos. Y la verdad es que la mayoría de esos cubanos tienen como un miedo basado en alguna persecución que no es exactamente lo mismo como sufrió Eric aquí, pero muy similar. Por expresar su opinión política, por estar, para creer en el mercado libre allí en Cuba, para resistir las cosas de la revolución, como decir, Eric y cosas así. Entonces, Eric simplemente quería vivir su vida normal y gracias a Dios ahora va a tener chance aquí en los Estados Unidos, en nuestro gran país. ¿Y ahora qué sigue? Él tiene que rehacer las juegas, procesar las juegas una vez más y después la juez tiene que aprobarlo y él va a salir del cárcel. Ya como un asilo aprobado, con el asilo aprobado y en dos años se puede ajustar de ser residente. Muchísimas gracias.